Colombia empezó a manifestar y a experimentar nuevas explosiones sociales es tal vez la punta del iceberg de muchos y grandes problemas estructurales del Estado colombiano que no son solamente del siglo XXI sino son una herencia del siglo XIX y siglo XX la inequidad social, los problemas económicos, la falta de canales de participación política la ausencia de compromisos de la élite política para la implementación de acuerdos, no solamente el acuerdo de paz los diálogos de paz no representan la solución de las diferencias sociales del país sino otro tipo de acuerdos sociales han sido tal vez uno de los grandes motivadores para que esta explosión social tenga lugar y por supuesto tenga una respuesta legítima en medio de la comunidad Colombia es un país que no sabe tramitar sus demandas sociales